Roberto Hernández Vázquez, productor de telenovelas como Amor de Barrio y Tres Mujeres, falleció este sábado 9 de enero, así lo confirmó su agente de relaciones públicas y el comentarista de espectáculos, Alfredo Goudini, quien lamentó su partida a través de su cuenta de Twitter, aún se desconocen las causas de su muerte, siento en el alma el adiós de un productor amigo que quiero mucho y me dio la oportunidad de trabajar en el mundo novelero y de soñar, llorar y reír, Roberto Hernández, nuestro amor de barrio por siempre en el corazón, escribió el maestro Goudini en su cuenta junto a una fotografía de Roberto Hernández en el set de grabación, asimismo algunas figuras del entretenimiento expresaron sus condolencias por el fallecimiento del reconocido productor de telenovelas que formó la mayor parte de su carrera en Televisa, el actor y comediante Lalo España también indicó la tristeza que sintió tras enterarse de la partida de Roberto Hernández Vázquez, al igual que el conductor del programa Hoy, Paul Stanley. Roberto Hernández estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenzó su carrera en la televisión como asistente de producción en Televisa, además estuvo detrás de la reconocida telenovela Tres Mujeres, 1999, protagonizada por Karim Lozano, Erika Winfield y Norma Herrera.